No 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 Muy bonita, muy bonita Magdalena, muy bonita las gafas y todo, parece una secretaria de tal. ¿Viste Ale? Ah, te sale el pelo porque no tienen cristales, sale el pelo por la altura. No, te puedo tocar con la vista, mira. Estoy muy contenta Ale, estoy muy contenta por ser tu secretaria, en la mega se pega. Gracias Aleixi, desde la mega se pega, desde las noches, de lunes a viernes en la mega. Bueno, pase secretaria, pase. Infórmeme secretaria, a ver cómo van las cosas. Me llamó tu esposa. Le llamó mi esposa. Sí, le dije que no estabas. Le dije que no estabas, pero cómo le voy a decir que no estabas si me estás viendo por televisión. Ay, mi madre, metí la pata. Claro que metí la pata. Ay, me importa, yo le voy a llamar para atrás y le voy a decir que esto es un programa grabado. No, 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 no me metas en problemas. No me metas en problemas, obvídate de lo de mi esposa. ¿Tienes ahí llamaron a los invitados de mañana, está todo claro? Alexis Valdé, mi jefe de ahora. Sí. La India y Elvis Crespo estarán mañana, martes, en la mega se pega. No te pierdas el programa de ella. Magdalena, Magdalena, esos son los invitados del martes, pero de la semana pasada. Esos no son los de esta. ¿Qué pasa? ¿Me embarcaste, Mabel? Magdalena, Magdalena, mírame a mí. Magdalena, Magdalena. No, soy secretario, no puedo hacer nada. Magdalena, mira a tu jefe. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Magdalena? Esos no son los invitados, son los invitados del martes que pasó. Tienen que decirme lo del martes que viene. Es discreto, te acuestas. Es discreto, sí. Alexis, ¿qué hicieron con el asiento donde venía en el avión? Lo votaron. Magdalena, en primer lugar, eso que dicen que se hizo o no se hizo, nosotros no damos fe de eso, porque nosotros no sabemos si eso pasó o no pasó. Eso es una especulación. Y en segundo lugar, ¿cómo van a votar el asiento del avión? Lo tienen que votar. No, ¿por qué? Eso es peligroso, Ale. En Boyomán se había un señor que se llama Arroyo. Sí. Y yo me acuerdo que él se hacía lo mismo, que hizo Edwin. Que se dice que hizo, usted no lo afirme. No lo afirme. Ahí en el asiento del parque, ¿te acuerdas? Donde estaba el alcalde. Yo qué sé yo, no estaba uno que tú ahí. Y vino una mujer y se sentó arriba y ella salió embarazada. ¿Estuvo un hijo y todo? No, ella tuvo una mano de hijos. ¿Una mano? Sí. ¿Parece una mano? Sí, una mano de hijos. ¿Pero cómo puede ser eso? Mira, espérate. Te voy a decir algo que tú no sabes, mira. Mi álbum de fotos de mi familia. Con la foto muy adelante. Te quiero, Ale. Yo también te quiero. Tú es lo más importante en mi vida. Gracias, mi corazón. Gracias, mi corazón. A ver, enseñame la foto de la mano. Por las noches cuando yo puedo dormir, hablo contigo. Con la libreta. Con la boca abierta. Y me duermo muerta de la risa. Qué bonito, Matalena. A ver la foto de la mano que parió la señora. Era la pluma que me regalaron. Matalena, enseñame la mano. Enseñame la mano. Mira. Cachita, ¿te acuerdas? Sí, cachita. El del médico, el del médico. ¿El del médico es un médico? Sí. Ya me imagino la especialidad ya. Protocolo. Protocolo no, protocolo. Protólogo, protólogo. ¿Y tú sabes qué? Que ahí índice viene para acá. ¿Indice viene para acá? No, no, índice no. Meñique. ¿Meñique viene para acá? Ya, estás veniendo un día de este programa porque ya llegó hace una semana. ¿Que viene en una balsa? No. ¿Y cómo viene? Él vino a enganchar el orejo del bodeguero de Guayomance. Él se sacó la lotería del bodeguero. Sí. Y meñique se le enganchó aquí. Qué nivel de locura. Que quiero, meñique. Mira, está aquí en la televisión, mira. De la mega. Él me dice Marta porque yo me iba a Magdalena. Sí, ya lo sé, ya lo sé, Magdalena. Bueno, eh... Y índice, índice era tremendo. Sí. Sí, pero nosotros teníamos que salir corriendo de su casa porque él siempre se quería meter en la nariz. Claro. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Como tú estabas ahorita ahí, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo, sí. Me acuerdo que estaba ahorita ahí pero no me acuerdo de índice. Y anular, anular es el más mujeriego de todo. ¿Ah, sí? Y fue novio Ñica y todo. ¿Ese fue novio? Bueno, Ñica fue él. Todos esos dedos pasaron por Ñica. Ya. Bueno, eh... Magdalena, Magdalena. Eh, pero falta un dedo, ¿no? Falta el gordo. Pulgar. ¿Qué pasó? Estuvo un accidente con una sierra eléctrica. Mira. Y se murió. Qué pena. Y él tenía tremendo futuro, ¿vale? ¿Por qué? Porque participaba en concursos y todo. Él ganó un concurso que había ya de chupar. ¿De chupar? Y un bobo, un bobo de nosotros ya de pueblo. Sí. Él ganó porque estuvo siete días con el dedo, con Pulgar adentro. Y él ganó por resistencia a la baba. Bueno, Magdalena, tengo que trabajar ya. Vamos a concentrarnos. Usted es mi secretaria. ¿Quién es el invitado del miércoles? Invitado de miércoles. El invitado del miércoles, Alessi Vardé, mi jefe de ahora, es Marixa, la portuguesa. Ese fue el miércoles pasado. Magdalena. Magdalena, te tienes que concentrar, tienes que prepararte mejor para este trabajo. No, no es esto ni un juego. ¿Ok? Ay, Alessi, dame una oportunidad, por favor. No me hagas obligar así. Uy, que te dé una oportunidad. Dame una oportunidad un año, nada más. ¿Cómo un año? ¿Cómo un año? ¿Cómo un año me destruye todo esto? ¿Cómo que un año tomaron un año? La oportunidad no puede ser de un año. Que tenga un cuento. A ver el cuento. Viene una niña y le dice a la mamá, 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 corre, que el cocodrilo picó a papá. El cocodrilo no pica, dice, sí, sí, lo picó a la mitad. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda que lo picó a la mitad? ¿Se acuerda? Que echa sangre, ¿entendiste? Sí, claro, lo entendí. Lo picó a la mitad, se lo comió por el medio de la cintura, papá. Lo entendí perfectamente. Lo entendí perfectamente. Es muy gracioso el cuento. Lo que pasa es que no me quedo reír ahora, después cuando se acabo el programa me río. Porque tengo que presentar a la próxima invitada. ¿Qué es ahí? ¿Qué es ahí tranquilita? Gracias, Ale. De verdad que... Prometo que lo voy a hacer mejor. Ok. Hace falta. Bueno, voy a presentar a mi siguiente invitada. Es una mujer, una invitada esta noche es malagueña de España. A los 10 años hizo su primer musical en el teatro. Desde entonces no ha dejado de cantar. Formó parte de un grupo juvenil en Valencia. Finalmente ha venido a Miami en busca de sus sueños como cantante. Viene aquí con su primer sencillo. Es una mujer joven, bella, talentosa. La presento en verso. No la vayan a acosar porque es joven y es hermosa. Tiene la voz de una diosa. Aquí está Laura Cosa. ¿Qué tal, Laura? Muy bien, Alexis. Muchas gracias por invitarme. Nada, un gran placer. Oye, qué anillo ese, ¿eh? Qué gustó, ¿eh? No, es que los de Habana, ¿te acuerdas? Los de Habana que ya venden. Sí, parece. Un regalito, un regalito. De los que Habana como que venden. Habana tú no vendes nada, ¿no? O sí vendes anillos. Sí. ¿Eh, qué? Yo tengo una boutique. ¿Y tú tenías una boutique? Sí. De tal competencia de a mí, ¿no? Ajá. Bueno, caballero, que se entera uno que a mí me las pasan y no me doy cuenta. Oye, bueno, Laura, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Ya tienes tu primer sencillo de tu disco? Ya tengo mi primer sencillo. Escrito por Jorge Luis Piloto, ¿no? Por Jorge Luis Piloto. Pues, tremendo autor que te buscaste para el primer sencillo. Así es, así es. Excelente compositor. ¿Y de cuándo Piloto Flamenco? ¿No sabía eso yo? Pues, mira, a la gente le sorprendería porque tiene, vamos, un catálogo inmenso. Ya, eso sí lo sé. Esta era una canción que estaba... Catálogo ese donde están las canciones, nadie va a pensar otra cosa, ¿eh? Esta era una canción que estaba, bueno, no tenía... Estaba grabada por él en una grabadorcita y dije, esta me gusta, esta es para mí. Y ya la cogí y nada, la hice. Oye, una cosita, porque tú eres de origen andaluz, eres malagueña. Sí, soy nacida en Ronda, Málaga. ¿En Ronda? Ajá, esa es la primera plaza de toros de España. No, y además de donde era Carmen la de Ronda, que lo hacía Sarita Montiel. Ajá. De ahí te viene la copla a ti, ¿no? Bueno, yo creo que sí. Tú eres coplera. ¿Qué eres más coplera? ¿Cuál es tu estilo? Bueno, yo he cantado de todo. Sí. Pero, no sé, como que por la sangre me corre mucho también la copla y todo lo que tiene que ver con el arte de copla flamenco. Todo lo que tenga raíz bien española. ¿Quiénes son los cantantes que para ti son como tu referencia, las cantantes? Rocío Durcal. Rocío Durcal. Eh, Isabel Pantoja. Mmm, todo. Eh, Rocío Jurado. Todas copleras. Todas copleras. Oye, vamos a una cosa. Me dijo Juanchi el otro día que estabas en el click. Ah, sí. Y te pusiste a cantar ahí y que él rápidamente te acompañó. Sí. Y que tú no esperabas que él tan rápidamente iba a estar. No, no, es increíble, de verdad. Tenéis aquí un cacho de artista. Pero no, 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 me quedé sorprendida y dije, no, no lo puedo creer. Pero aparte de cacho, aparte de cacho, Juanchi también es bueno. Juanchi también es bueno. A ver, vamos a ver, vamos a ver cómo lo sabe. Madana de que te ríes. De cacho. Ah, de cacho. Por si hay una pregunta en el aire, por si hay alguna duda sobre mí, hoy quiero confesarme, hoy que me sobra tiempo, voy a contarle a todos. Hoy quiero confesarme, hoy que estoy enamorada, pa' matar los rumores de aquella esquina, que me gusta la perfuma de la Vélez. Y que llevo en el alma Andalucía, Andalucía. Hoy quiero confesarme, hoy que estoy enamorada, pa' matar, 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 pa' matar. Andalucía, que bonito cantó. Andalucía está loca, está muy mal. ¡Bandalucía, qué bonito! ¡Bandalucía, qué bonito cantó! ¡Bandalucía, qué bonito cantó! ¡Qué bonito es ella! ¡Qué bonito es ella! ¡Qué bonito es ella! ¡Bandalela! ¡Eso no se hace, Martalela! ¡Dime, Magdalena! ¡Tú, tú te operas! ¡No! ¡No! ¡Está muy bonita! ¡Aplausos para ella! ¡Aplausos para ella! ¡Bandalela! Tiene una locura, Laura. No, no, ya, ya, no, pero tú sabes lo que es, tú sabes lo que es. Esta vida, supongo que te habrán pasado muchas cosas porque tú has cantado mucho en directo. Sí, bastante. Mucho. Muchísimo. ¿Algo como eso te había pasado de una vez? No, 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 para nada. Yo creo que le voy a introducir en mi número próximamente. Magdalena y Laura Cofar. Vámonos. Bueno, señoras y señores. ¿Porque qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que no estás haciendo tu trabajo como secretaria. Que no lo estás haciendo bien todavía. ¿Quién es el invitado de jueves? Laura. Laura es la de hoy. Vale, me dieron mal los papeles porque hay gente aquí que no quiere que esté aquí. ¿Qué hay gente que no quiere que usted esté aquí? ¿Qué tú piensas que esté aquí? El gordo de la puesta. ¿El gordo de la puesta? El servidor. Frank. René. ¿René? ¿Quién quiere que esté aquí? ¿René no quiere que tú estés aquí? ¿Quién quiere comerse todos los pastelitos? Magdalena, Magdalena, señores y señores, nos vamos un momento de publicidad a la vuelta de Fernández. Seguiremos aquí con Laura y con Mari López y Episconde. No te lo pierdas. 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 ¡Gracias!